The force is with you young Sky Mocker But you are not a Jedi yet Now I'm Freddy I'm Freddy Ey, that motherfucking Trumpa bitch The motherfucking Trumpa bitch Ey, ey, no se molesten Ni me reclamen por este sonido Últimamente es que en mi letra soy un cochino Ya en la trampa que estoy bienvenido, gafo Si no te gusta esta crema puedes mamarme la punta del ñame Y sigo trabajando por los papeles y por los diamantes que hasta la cintura Por los papeles de moneda no por tu papel de malandro chimbo no me engañas Marilando mamas huevos si se van de jeta se van con la doy Mami pega compacto ese pasto con todo el impacto a la libra pesa Que así me gusta que yo diga algo y que solo respondan al deza Tu jeva mamando en la sala y tu escribiéndole princesa Cuando esta conmigo no le interesa que imagínate quien la atraviesa Eso le pasa por entrar a mi realeza Eso pasa porque tu jeva canta de traviesa Uh, gafo Ja, tu, no me llegas ni a las van Ni con la bendición del papa El kick que tengo lo tendrán Homie, tu, no me llegas ni a las van Así me apague cuatro años Que a mi flama nunca llegarán Ey, ey, tu, no me llegas ni a las van Ni con la bendición del papa El kick que tengo lo tendrán Nunca Homie, ey, tu, no me llegas ni a las van Así me apague cuatro años Que a mi flama nunca llegarán Brr, brr, brr Ja, ya se te borró la movie Tengo los tiros que han tirado como un 4x7 Y eso que encima llevo la de Scooby Pero siendo sincero tengo la de Scooby A tu jevita de Scooby El tipo de ladilla que en Whatsapp Te estoy escribiendo pero no se presta Haciendo trampa pa' no morir pobre Que a los 23 con un rorro llena el grass Que me conformo hasta con un corolita Que esta no es la peli Es un cortometraje Tengo el octanaje para el flow Al que no llega con su personaje Que así yo presto un porcentaje Pero si fallan me visto detrás Uh, le contraje a todos los pensamientos Para el peso le falta más rendimiento Que un regaño a los walkers Pa' que sean serios Que que en los sucios no estemos mintiendo Me estoy riendo sin andar al trabajar Que estos niños se creen en gas barro Fronteando piraterías y subcubanas Fecas artesanías de barro Ey, gafo tu, no me llegas ni a las van Ni con la bendición del papa El kick que tengo lo tendrán Homie, homie tu No me llegas ni a las van Así me apague cuatro años Que a mi flama nunca llegarán J yelled' out Hell 죽ed Ey, hell O yeah, o yeah No move a fucking truck, ma bitch No move a fucking truck, ma bitch Kanda la eleven No seek, right? La motherfucking truck, ma bitch Hey, come on see Huh